Voy a llevarte a volar muy lejos, muy lejos de aquí Muy buenas a todos mis queridísimos bachateros Hoy traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión, después de tanto tiempo, vamos a analizar a Luis y Andrea A ver si podemos descifrar algunas técnicas que usan a la hora de bailar su bachata Así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte detalle de nada de lo que saben hacer Así que los voy a esperar más queridísimos bachateros, dentro vídeo Ok, y ya les tenemos por aquí, vamos a darle desde el principio Ok A ver, quiero volver a ver esa intro porque muchas veces me preguntáis Ok, ¿qué tengo que hacer en las intros? Pues creo que es más sencillo de lo que en ocasiones pensamos y es que, fijaos Fijaos, ellos no han empezado directamente a bailar su básico de bachata al lado en el 1, 2, 3, pico Sino que han empezado al revés, han empezado en el 5, 6, 7, 8 ¿Por qué? Muy sencillo, les ha venido de manera apresurada el tiempo 1 y no estaban preparados Pero no pasa nada, porque usan después los tiempos 3, 4 para picar con su pierna derecha, en este caso Luis Y salir en el 5, 6, 7, 8, fijaos Lo vamos a ver ahora de manera más lenta, le voy a dar aquí a velocidad lentita Para que lo podamos apreciar Aunque 5, 6, 7 Al lado, pico derecha y básico ya normal Ok, ahí habéis apreciado como se ha ido al lado y picaba directamente Genial Pues ahora si yo voy contando por encima los tiempos Quedaría algo tal que así 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 5, 6, 7 Así que habéis visto que aunque en las intros a veces los tiempos os vayan un poco apresurados No pasa nada, no hace falta que salgas en el 1 Tómate tu tiempo y sale en el 5, 6, 7, 8 Como acaba de hacer Luis Yeah Ojito Si viene un momento musical Yeah Vale, todo eso ha sido pura decoración Pero quiero que comentar este momentito de antes que ha sido un cambre súper bonito Ahora, fijaos, muy atentos a lo siguiente Aquí, Andrea, fijaos como prepara hacia adentro Y se toma con mucha calma el ir hacia atrás para hacer su cambre Fijaos Va con toda la calma, ¿por qué? Porque está esperando a que Luis se lo marque Porque Luis también ha entrado en la contracción Y está esperando a que él salga Ella no se lanza de manera directa, clac A hacer un cambre Si no tiene esa paciencia para seguir a su pareja Que es lo que en ocasiones más veo que falta en los sociales Y regresamos al momento musical Yeah Yeah, super bonito Bueno, aquí Andrea ha tenido una pedazo de decoración impresionante Fijaos Mientras aquí Luis hace cosas con las manos Y va a pasar por debajo de sus brazos Aquí Andrea, fijaos como se decora ¡Qué puta máquina! Yeah O sea, todo eso ha sido una decoración corporal Y que para nada ha sido un marcaje de Luis Así que muy guay eso Yeah Muy bonito este pasito que acabamos de ver Ahora, vamos a analizarlo bien Porque aquí hay un factor a tener en cuenta Y es una super... Otra vez Muy atentos al pasito que vamos a ver a continuación Porque es realmente bastante impresionante Pero tiene un detalle por el cual podemos empezar a aprenderlo Y es el siguiente Fijaos que cuando aquí Luis lo hace Tiene una muy buena preparación hacia el lado Esto, como es una preparación Nos va a facilitar mucho el paso que viene a continuación Así que es importante que aprendamos esta preparación Para que ahora a continuación nos salga esto Yeah Y le ha quedado super guay Fijaos que ahí vuelve a dominar el tiempo Luis Y vuelve a salir en el tiempo 5 Sé que a lo mejor no lo habéis apreciado Pero os voy a contar por encima Y ya veréis Porque le pilla también otra vez como pronto Y fijaos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 básico 1, 2, 3 Y básico a la derecha Habéis visto que cuando he dicho básico Él no ha salido hacia el lado izquierdo Se ha mantenido quieto Y ha salido después hacia el lado derecho Eso es por lo que he comentado antes Que le ha pillado pronto No pasa nada Se espera y después ya sale Vale Vale, esto ha sido totalmente decoración de Andrea Fijaos Esta bajada Boom, boom Boom, boom Yeah Yeah Se repiten varias veces los cambres Y fijaos que aquí se vuelve a repetir Una muy buena preparación para marcar un giro Ahí Y eso que acaba de hacer Luis Es una preparación que lleva su torso al lado contrario Y luego manos por arriba por donde quiera Y sale el giro Fijaos Giro y giro Yeah 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 Hey Musicalmente esta canción es que se puede aprovechar muchísimo Tiene unos detalles musicales de locos 5, 6, 7 Bueno, es que Andrea es un escándalo como se decora O sea, podéis parar cualquier momento del vídeo Cuando la dejas o la Luis Que es que Andrea Puta máquina Boom Ah, me parece de locos esas decoraciones Yeah 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 Los quedó súper guay Vale, ¿cómo se han entendido en ese movimiento? Porque en ocasiones Este tipo de cambre Que sale así De como de esa cabecita Sale muy apresurado Y me encuentro personas que no saben marcarlo No pasa nada De aquí es importante que con la mano Dirijamos hacia abajo Para que nuestra pareja entre en una contracción Y a partir de donde marquemos nuestra mano inicial Si la llevas más abajo o más arriba Vas a poder marcar la extensión y contracción Aparte de si quieres meterle un poco de rotación a la mano Pero pensemos lo siguiente Aquí marcan un punto Genial En el momento que esa mano se intenta elevar Vas a hacer que se eleve el torso de tu pareja Pero cuidado con lanzarle el brazo a tu pareja Porque entonces vas a hacer que se vea muy hacia atrás Y fijaos como usa eso Luis Veis que ahora baja la mano ¡Bum! Para marcarle esa contracción a Andrea Entonces eso es súper clave Esa altura de la mano Para marcar toda esta cabecita Y de aquí Altura ¡Bum! 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 Eso puede ser tanto marcaje de Luis Que ha decidido bajar la mano Y como Andrea ya le entiende desde hace mucho Pues también baje con él O dado el momento Que era un momento muy fuerte de la canción Que Andrea decidiese simplemente Ir hacia abajo Por ella misma Le agarra bien a Luis Y Luis le devuelve el agarre contundente Y ella puede bajar de la manera que lo ha hecho ¡Bum! 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 Espero que os haya gustado mucho este videito Ya sabéis que podéis darle al botón de like Pero lo más importante Da al botón de suscribirte Si quieres ver más vídeos como este Así que nada más Quisimos bachatros Espero que os haya gustado mucho Seis frites Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!